Las reformas constitucionales que está presentando el presidente de la República, Luis Abinader. Vamos a hablar del candado anticontinuista. También del ahorro extraordinario de sacar a 53 diputados de la Cámara Baja. Hablaremos también del proyecto de unificar las tres elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Y también los testimonios del mayor Girón demuestran el valor de las delaciones premiadas que algunos lesionados quieren desacreditar. Ese es el contenido de esta misma semana.